Hola chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, deciros que hoy he subido al canal un caso español también, se llama El asesino de la baraja Espero que lo veáis, que comentéis, que me digáis qué os parece, qué opináis, vuestra opinión Pero allí en el canal, ¿vale? Me digáis lo que os parece y abramos algún debate, a ver qué tal Y bueno, pues mi canal, acordaros que es Aprende con Maika, si me buscáis, si lo vais a encontrar Y aquí arriba, en TikTok, tenéis un enlace a mi canal también Para quien no me encuentra, porque hay gente que dice que no me encuentra, ¿qué tal? Pues en el enlace de aquí arriba vais directamente al canal Os agradecería mucho que lo escucharais con cascos, lo vais a escuchar mejor Porque como hablo bajito, a lo mejor sin cascos no lo oís bien Poneros casquitos y luego oiréis mejor Y nada, deciros que un besito Que os quiero mucho Y hasta mañana con otro caso Chao ¡Gracias! ¡Gracias!